Hoy es una noche para hacer historia, una noche para dejarte la garganta alentando al equipo, pese a la distancia que sepan que estamos con ellos. Nadie confiaba en nosotros y lo conseguimos. Nos subestimaron y se equivocaron. Esta noche nos espera una auténtica batalla donde estoy convencido que nuestros 11 guerreros lo dejarán todo en el campo. No es una hazaña fácil, nos espera un auténtico infierno, pero con valor, templanza y lucha estoy seguro que venceremos. Siéntanse orgullosos de nuestros colores, de nuestro bello escudo que solo unos pocos privilegiados pueden lucir. Hoy es el día para que estemos todos juntos, plantilla y afición, porque no crean en nosotros y se equivocaron. Porque no creen en nosotros y se equivocan. Déjenlo todo en el campo. ¡Viva Bolívar! 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 Gracias por ver el video